Muy buenas amigos de la tinta, pues hoy estamos con algo muy especial, con el arte de eco de la tinta, el enemigo de la tinta. Vamos a ver que nos cuenta nuestro amigo Fernando. Muy buenas, soy Fernando de la Serluz y venimos a presentaros la última tecnología en eliminación de tatuajes por picos segundos. Pues nada, lo dicho, a mí me presentaron en este equipo realmente de eliminación de tatuajes, vi unos vídeos, vi unas cosas y la verdad es que me quedé gratamente sorprendido, ya que lo que me dejó increíblemente anodado es cómo quita la tinta, la velocidad de trabajo de este pedazo de equipo. Estamos hablando que se compara con gamas muy altas de equipos y no a un costo tampoco comparativo. Muy bien, calidad, precio y mercado me encantó. Yo estos equipos ya los he visto alguna vez en Estados Unidos y la verdad es que la velocidad me quedé increíblemente alucinado con la velocidad de trabajo de cómo se elimina. Pero vamos, mejor que yo, que hable nuestro amigo de la Serluz. Pues tenemos aquí un equipo de picos segundos que es la última tecnología en el mercado y el equipo más rápido y más eficaz por el momento, a un coste, como tú bien has dicho, bastante económico y con una tecnología novedosa, una velocidad muy rápida de trabajo y un tiro muy ancho, lo que lleva a poder cubrir tatuajes más grandes en menos tiempo con menos dolor. A mí lo que me llama mucho la atención es esto, a ver, enséñame un poquito. Vamos a ver, aquí tenemos el... Aquí se nota, aquí, antes de nada, Fernando, ¿cómo se nota los que llevan bata y los que llevan bata? O sea, yo ahí me dejo eso, eh. Ahí, cuéntamelo. Aquí tenemos el nuevo spot que tenemos, el nuevo manípulo, ¿vale? Lo que te lleva a poder cambiar la apertura del disparo. A ver, enséñame lo que se vea en la cámara. Desde los 2 milímetros hasta los 10 milímetros. Esto lo que nos haría sería ampliar el disparo. Bueno, entonces inventó de Terminator 3 salió este equipo, por lo menos, por la madre mía. La verdad es que es increíble. Yo que he estado viendo así inicialmente, es un equipo que tiene un volumen, ¿vale? Porque tiene un volumen, no sería un equipo de transporte. Luego vamos a ver otros equipos de transporte mejor, ¿vale? Pero sí es cierto, por ejemplo, que cuando ves este tipo de equipos, cuando ves el funcionamiento y ves realmente la calidad de los productos, o sea, ves la calidad de estos brazos, ¿no? Me ha quedado un poco, o sea, desde la comparación de los equipos normales, me ha parecido increíble, ¿no? Cómo puede trabajar, ¿no? Esto realmente, ¿no? O sea, cómo puede llegar a trabajar la piel. O sea... Sí, la articulación del brazo es muy completa. Nunca vas a tener un peso encima. Queda muy profesional. De cada cliente, o sea, que le sacas algo así de la láser, ves un equipito de estos de risa, ves esto, y dices, hostia, hay una diferencia, ¿no? La asignación para el cliente puede ser, creo que puede ser muy interesante, ¿no? De cara al cliente, cuando ves un equipo así, dices, hostia, esto seguro que es bueno. O sea, salte por la teta que tiene y te cojo, grudo. Sobre todo la velocidad de trabajo, lo que sufre el cliente y la cantidad de tiempo que se tira dándose la sesión. O sea, principalmente es el tiempo que se tira el cliente sufriendo respecto a esto. O sea, puedes cambiar de 45 minutos a 10 una sesión perfectamente. También algo que me ha gustado, mira, es que son detalles increíbles, es que no os fijáis, pero por ejemplo, la dispensión, para regularlo, tienes que mover, introducir, ver esos pequeños detalles, ¿no?, de los equipos de mucha calidad. Bueno, una cosa también que me pregunté mucho con los láser cuando los compra la gente, es el tema de formación. Ellos dan una formación muy personalizada, de unas cuantas horitas, aquí en sus oficinas, ¿vale? Si no, puede ser por las oficinas, si es para afuera de Madrid, por ejemplo, no podéis asistir. Yo sí aconsejo venir, aunque vengan de fuera, venir, asistir a ese tipo de formaciones, porque te lo dan presenciales, son muy completas, es algo que me ha incluido, por supuesto, en el precio, ¿vale?, el tema de formación. Y sobre todo también, incluso enseñaros a vosotros, prácticas, ¿no?, de cómo funciona el láser, ¿no?, los cuidados que tienes que tener, de cada cliente, cómo trata el cliente luego, ¿verdad?, cómo trata el cliente un poquito también, ¿no? La formación para nosotros es muy importante, ¿no?, que no quedarte un poco colgado cuando compras un equipo tan sofisticado y que, lógicamente, vale un dinero, pues, lógicamente, la formación que da la ser luz es increíble. Yo he estado viendo algunas de ellas y me ha encantado, o sea, muy completa, ¿no?, con todo el dossier, con toda la información, cómo tratar al cliente, cómo sensibilizar al cliente realmente, oye, piensa que este equipo tarda cuatro veces menos, o sea, una cosa que va a ser una hora son 15 minutos, por ejemplo, ¿no?, con otro va a ser una hora, con este son 15 minutos, entonces, por lo tanto, duele menos, es increíble, nada más. ¿Algo que decir, Fernando? Bueno, respecto a los cursos, que sí tenemos una doctora con un máster en eliminación de tatuajes, que para nosotros es muy importante la formación de las personas que vayan a utilizar el equipo. Un equipo mal utilizado no es una buena fama y un mal resultado no lo queremos nadie y menos nosotros, por eso nos gusta dar una buena formación a nuestros clientes y que vayan bien formados para poder tratar bien con el cliente y para poder informar sobre todo bien de qué es el tratamiento que va a hacerse. Lo más interesante realmente que mucha gente me pregunta, muchas veces el tema de repuestos y demás, ¿verdad?, ¿cuánto dura la lámpara?, ¿cuánto vale? Pues mira, lo interesante que me estaba comentando Fernando de la Serluz, que estamos hablando que dura tres veces más de lo normal, estamos hablando de un millón y medio de pulsaciones. ¿Qué quiere decir esto?, que estamos hablando de una durabilidad por unos cuantitos años, usándola la máquina todos los días, ¿cuántos años puede durar más o menos usándola una sesión al día, por ejemplo? Depende del trabajo que haga cada uno, en principio un cambio de lámpara cada dos años, incluso cada tres, dependiendo del uso que le dé, estamos hablando de tres veces más durabilidad de las lámparas nuevas que hemos incorporado en este equipo, que las lámparas que se están soliendo utilizar suelen durar medio millón de disparos, es una lámpara de calidad. Estamos hablando también de que es una lámpara N-D-Jag, no estamos hablando de un equipo diferente, es una tecnología más nueva, pero la lámpara es la misma, solo que hemos cogido un equipo de mucha calidad que da una durabilidad de un millón y medio de disparos. Aseguramos ese millón y medio de disparos dentro de la seguridad y durabilidad del equipo. No vamos a darle a nadie un disparo más que luego nos vaya a suponer una reclamación. Siempre nos gusta equipos con buena calidad, con unas lámparas buenas y con una buena durabilidad para que el cliente pueda disfrutar del equipo el mayor tiempo posible sin necesidad de pasar por servicio técnico. ¿Y el cambio es con lo que pueden hacer ellos mismos? El cambio, nosotros nos encargamos de hacer el cambio con nuestro servicio técnico, inclusive la recogida del equipo y la entrega del mismo. Usted, y te da un poquito eso además, seguro. Nosotros damos un servicio técnico de un máximo de 48 horas, en su caso podemos poner un equipo de reposición y damos servicio en toda la península, Portugal y Francia. Siempre, lo he dicho, siempre tienes que tener en cuenta que estamos hablando con el fabricante directo del producto, no estamos hablando con intermediarios, estamos hablando con la empresa que fabrica el producto y lo lleva al cliente a sus manos. Entonces nos quedamos intermediarios por medio, por lo tanto, dejan un precio muy competitivo con una calidad superior a la normal que suele haber en el mercado. Una cosa en este tipo de equipos, por ejemplo, que no lo compramos todos los días, son preguntas frecuentes. Lo que más nos suele preguntar la gente, Raúl, es que si es un equipo de NDEJAC, estamos hablando de un equipo que es un NDEJAC, la lámpara es un Qswitcher NDEJAC. Lo único que estamos hablando es una tecnología más nueva, una fracción de tiempo más corta, un tiempo de impacto contra la piel más breve y bastante más potencia y velocidad de trabajo. Son las principales características que a una persona que trabaja con este tipo de equipos le suele interesar. Tanto por el tiempo de trabajo, el sufrimiento que le cuesta al propio técnico, a la hora de estar 40 minutos trabajando, de esta manera conseguimos que tenemos con el brazo articulado un esfuerzo mínimo y con la velocidad de trabajo y la apertura del spot, un tiempo mínimo a la hora del impacto y de lo que vamos a poder cubrir en un tatuaje, por ejemplo, grande. Si hablamos, por ejemplo, de un tatuaje como una pieza entera, con un NDEJAC normal estaríamos hablando de ir a una velocidad de 5 hercios y un disparo de 2 milímetros, con esto podríamos llegar a 10 hercios y una apertura de 10 milímetros, lo cual nos llevaría a cubrir a lo mejor una pieza de medio brazo en cuestión de 10-15 minutos. Cosa que el otro sería una hora. Cosa que el otro sería una hora, mucho más tiempo, disparo a disparo, con un spot más pequeño. O sea, con esto conseguimos que el sufrimiento tanto del trabajador como del paciente sea muchísimo menor. Qué bueno. Y los resultados mucho mayores con menos sufrimiento de la pieza. Y además vamos a verlo ahora, además, en marcha. Es lo que la gente quiere ver, quiere ver sangre, quiere ver cómo quita la tinta. Hablábamos, por ejemplo, que depende de cada persona, por ejemplo, y cada tatuaje, no solamente en tiempo, sino también en cada persona, ¿no? El sistema linfático de cada persona no es igual. La diferencia de este equipo realmente, creo que me la diga Fernando, realmente de pico y nanosegundos, que es lo que me ha llamado la atención. Efectivamente. Estamos hablando de una tecnología que, ya que el proceso de eliminación funciona a través del sistema linfático. Como decías, una persona no drena igual que otra. Hay gente que puede tener el sistema linfático más puro, más limpio, de pura, muchísimo más que otra. Y luego, aparte, viene la diferencia entre el pico segundo y el nanopaso. Sería un poco la fracción que genera sobre la tinta. Si tú tienes un gránulo de tinta de este tamaño y con un nanopaso podrías fracturarlo, a lo mejor, en cuatro trozos, de esta manera, con el pico segundo podemos fracturar, en hacerlo casi granitos de arena, por lo tanto, el sistema linfático va a costarle muchísimo menos absorberlo. Una palabra, quita más. Efectivamente. Y más rápido. Efectivamente. Que, bueno, todo el mundo que desea láser y para aquellas personas que no han tocado nunca el láser, tener en cuenta que, aunque lo vamos a ver luego en marcha, mola un montón. Porque el láser, por ejemplo, de la piel no la detecta. Detecta solamente las partes negras o en este cacho, por ejemplo, en mi caso serían manchas. ¿Vale? Las manchas, por ejemplo, de lunar, por ejemplo, o la tinta. O sea, tú te das láser aquí y no salta nada. No tienes que ir buscando el pulso. Directamente el láser te lo va localizando el pigmento y ahí es donde explota, ¿no? Realmente hay un salte y donde explota realmente el láser. Es un equipo que no es el típico láser tan manipulable o tan de viaje como otros. Si es cierto, son 50 kilitos la broma, ¿vale? Todo lo que veis extra se reclina, se mueve, todo se... Digamos, todo se puede un poco manipular para transportarlo, por supuesto. De hecho, además, ellos les incluyen unas asas. Si lo que es para transporte, por ejemplo, si lo vas a transportar de un sitio, incluye el servicio técnico de poner esas asas manuales, todo se retira, todo se extrae para que no te haya nada externo, ¿vale? Pero si queréis otro equipo, por ejemplo, de otras calidades, también es cierto que tenemos... He tenido yo también otro equipo, mucho más de transporte, que lo vamos a ver ahora, si queréis, ¿vale? Iremos un vistacito también. Es mucho más económico, mucho más de transporte, pero a mí, sinceramente, que me llama la atención es este equipo, ¿vale? Sí, como decía Raúl, tenemos tanto un equipo más pequeño, más económico de nanopasos, como tenemos un equipo de pico segundos superior a este equipo que estamos viendo. Vale, y una pregunta, por ejemplo, que me llamaba la pregunta seguramente, ¿qué diferencia es notable entre la velocidad... Entre este es grande. No, la velocidad me refiero entre nanosegundos y pico segundos, que la velocidad de... Es una fracción distinta de tiempo, es un impacto mucho más lento, o sea, es una potencia mayor, es un impacto muchísimo más rápido, o sea, digamos que es como si comparas un minuto con un segundo. Vale, vale. Sería más o menos una diferencia así. Y siempre se notan en velocidad luego de trabajo, ¿no? Visualmente es imposible verlo, es imperceptible. Ya, pero de cara a trabajar día a día, por ejemplo, de una, de repente estás trabajando con esta, de repente veas a la otra, vas a notar que va mucho más lento y que quita menos en principio también algunos colores, porque esta es la diferencia, por ejemplo. Te hago esa pregunta. Me preguntan mucho de los láser, por ejemplo, que yo sé que hay muchas limitaciones en colores. ¿Estaríamos en la misma limitación más o menos con estos equipos que con...? A la hora de trabajar en color podemos trabajarlo perfectamente, ya que va bastante más lejos que las demás a nivel de potencia. El color lo lee y lo detecta bastante fácilmente y aparte estamos desarrollando un nuevo filtro para poder trabajar mucho mejor colores difíciles. Claro, pero la pregunta es, sabemos que, por ejemplo, en el láser hay muchos colores que no nos quita. ¿Seguimos con esa normativa más o menos que hay algunos colores que siempre cuesta más, pero con esos equipos mejora algo ese rendimiento? Con estos equipos conseguimos mejorar el rendimiento sobre el color y con los filtros que estamos empezando a desarrollar vamos a conseguir unos resultados muy grandes. Estamos testándolos, estamos probándolos y vamos a conseguir unos muy buenos resultados en esa pequeña gama de colores que a la gente le cuesta mucho poder trabajar sobre ellos. O sea, estamos intentando desarrollar los equipos un poquito más e intentaremos ir desarrollando todo más adelante hacia nueva tecnología y todo lo que nos vaya saliendo. Bueno, me muera tu rollo. También es cierto, por ejemplo, yo con el tema del láser, que yo me da láser muchas veces y demás, que sí es cierto que si tú lees un montón de tiempo, la verdad, sí es cierto que todavía no ha llegado la tecnología, por lo que yo sé, no ha llegado la tecnología, ¿vale?, a quitar algunos colores, ¿vale?, o sea, los quita, pero con demasiadas sesiones, ¿vale?, más de lo normal. Y también es algo que tiene que tener la gente en cuenta realmente cuando se quita un tatuaje, tanto el que lo compra como el que se lo va a dar el láser, no es lo mismo un tatuaje recién hecho con un Dynamic, por ejemplo, que un tatuaje que lleve 15 años, ¿vale?, y ya tiene un deterioro. Lógicamente las sesiones no van a ser las mismas. Te hablo de todo esto de cara a la persona que puede comprar este tipo de equipos y que tiene que tenerlo en cuenta. Los tatuajes recién hechos realmente son más sesiones, en vez de son tres. Yo me da, por ejemplo, sesiones de láser, que han sido, nada, en tres sesiones se ha ido completamente. ¿Por qué? Porque el tatuaje que tenía 15 años era con National, por ejemplo, y estaba ahí muy deteriorado. Si es cierto que tenéis en cuenta eso, que no son las mismas sesiones para una persona que para otra, ¿vale?, dependiendo si es negro. Si son grises, los grises los quita, vamos, como si fuera, como si fuera, bueno, jabón, ¿sabes?, exactamente, ¿sabes?, que la gente tiene que tener eso en cuenta muchas veces, ¿no?, cuando compra este tipo de equipos, que a uno los quita muy bien y a otro los quita muy mal. No, no es eso. Simplemente que hay algo mucho más reciente, por ejemplo, si está mucho más reciente, cuesta más quitarlo, ¿vale? El tema, por ejemplo, también se podría utilizar algo externamente de este equipo, por ejemplo, pregunto, ¿no?, centro de minorancia, que fuera algo fuera de lo que sería eliminación de tatuajes, algo de manchas, algo tal, no. Se puede trabajar tanto rejuvenecimiento facial como eliminación de manchas. Realmente este equipo, el trabajo que hace es la despigmentación. La despigmentación puede ir desde manchas, pecas, tratamientos faciales de rejuvenecimiento. Tiene bastantes más usos. También puedes trabajarlo para eliminación de hongos de las uñas y bastantes trabajos más dermatológicos. Completito. Te hace un completito, ¿eh? Todo en uno. Bueno, chicos, pues ahora voy a presentaros el software de trabajo que tiene nuestro equipo. Aquí tenemos la potencia que vamos a sacar. Aquí tendríamos el puntero, que es el láser que sale para ir marcándonos dónde vamos a ir trabajando. La cantidad de puntero que queremos que salga, si queremos que aparezca o desaparezca. La velocidad de trabajo de 1 a 10 hercios. La potencia en julios por centímetro cuadrado que saldría del equipo. Y una de las cosas más importantes y más fáciles que tenemos es el cambio de longitud de onda, que sería únicamente tocando sobre el número. Ya tendríamos cambiada la longitud de onda y podríamos cambiar del blanco y negro al color con simplemente tocar la pantalla. Bueno, chicos, pues ahora vamos a trabajar estos tatuajes que tiene aquí Raúl, pequeñitos, y vamos a ver las diferencias que hay entre cada formato de disparo, ya sea con el spot más grande, a más o a menos velocidad. Con esta primera sesión lo que vamos a conseguir es valorar cuánta cantidad de tinta consigue eliminar a través del sistema linfático este paciente y en raíz a eso veremos el número de sesiones o el tiempo que tardaremos en conseguir eliminar totalmente el tatuaje. Aquí en el primer tatuaje que vamos a trabajar la flor, vamos a trabajar con un spot de 5 milímetros, una apertura más que suficiente para cubrir el trazo que tiene el tatuaje, una velocidad media de 6 hercios y una potencia de 2,5 julios para poder trabajar en los parámetros que nos indican para una primera sesión. Con el segundo tatuaje, el diamante, ya que es un tatuaje que está más antiguo, ya ha tenido alguna sesión de eliminación y está un poco más deteriorado, vamos a trabajar con una concentración de 2 milímetros para que el puntero vaya mucho más concentrado a la hora de pasar por encima del tatuaje. Una velocidad más corta para poder ir un poquito más detallado a los pequeños trazos que tiene y un poquito más de potencia de julios porque es un tatuaje, como hemos dicho, un poco más antiguo y tiene la capa de tinta un poco más profunda en la piel. En este siguiente tatuaje, con las tiritas, vamos a trabajar con un spot de 5 milímetros, una apertura suficiente para cubrir el trazo, una velocidad de 10 hercios para trabajar rápido y terminar antes la sesión y una potencia de 2 julios que es lo indicado para una primera sesión. Vamos a trabajar con la terapia. Bueno amigos de la tinta, espero que este vídeo ha sido útil para vosotros, acordaos que abajo en la cajita de información, en la descripción del vídeo, tenéis el link de nuestra página web donde podéis ver precios, stock del producto, opciones, porque acordaos que hay un modelo más pequeño, más transportable, también, sobre todo siempre que nos llaméis a nivel para informaros un poquito mejor, o vamos a pasar siempre con Láser Luz, en este caso con Fernando, además o vamos a pasar con él directamente, además tienen una posibilidad de financiación muy interesante, la estuve viendo, además quien mejor os va a informar va a ser aquí nuestro amigo Fernando. Nosotros tenemos capacidad de financiación tecnológica hasta 5 años, damos un servicio postventa con servicio técnico en Madrid, y tenemos la opción de financiación interna de la empresa a 12 meses sin intereses. Qué bueno, pues nada, eso ha sido todo, eso ha sido todo, eso ha sido todo amigos, espero que os haya gustado, y nada, nos vemos en otro vídeo. Un placer, Raúl. Igualmente, Fernando. No. 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 Gracias.